Hoy te necesité, te busqué en cada momento de mi día, en cada espacio del tiempo, en cada rincón de la existencia. Sí, te busqué, pero no estabas, como nunca estás, aunque te sigo buscando. Eres el desafío por el que lucho cada día para encontrar una respuesta que aliviara mi dolor. Ese dolor perenne e imposible de olvidar, porque punza como si fuere un estilete en mi carne. Sí, te necesité, tal vez más que otros días, pero no me preguntes por qué, porque no lo sé. Sí, son momentos, solo momentos en que todo parece nada si no estás conmigo, pero momentos que lastiman, que hieren en lo más profundo del alma. A veces me pregunto por qué te busco siempre y no hallo respuesta. Tal vez no exista tal respuesta, tal vez la respuesta no la quiera ver o escuchar, no lo sé. También pienso si en mi alma no anida algún dejo de masoquismo del que no soy consciente. Lo cierto es que te necesité y te busqué, tal vez como te necesite mañana o aún más. Te busqué, Roberto Saldí. Menos mal nos ofendimos, menos mal nos perdonamos, menos mal nos dimos otra oportunidad.